Y finalizamos nuestra jornada informativa con una nota deportiva, ya que preocupado por la posición de su selección en la tabla clasificatoria, el jugador del Sport Huancayo, el paraguayo Blas López, nos contó que desea que su equipo logre un triunfo ante la oncena blanquirroja. El jugador del Sport Huancayo, Blas López, declaró a pesar que estar lejos de su país, tiene el sentimiento paraguayo y que desea un triunfo ante Perú que jugará en su nación. Creo que es un partido muy difícil para el equipo peruano, porque Paraguay está un poco mal y se va a querer lavar la cara ahora jugando de local. El jugador del Sport Huancayo dijo que se siente muy triste por la ubicación que se encuentra Paraguay en la tabla de posiciones, sin embargo espera un buen resultado ante el seleccionado nacional, confirmando que la selección peruana es un equipo que tiene esperanzas para clasificar. Sí, viene de cuatro partidos consecutivos, está perdiendo y está mal, como te estoy diciendo, vamos a ver qué pasa mañana, ojalá que pueda recuperarse y dejar los tres puntos en casa. ¿Por qué ese bajón de Paraguay analizando Blas? Bueno, creo que desde el principio, desde que se fue Tata Martino, ahí se cambió todo y hay algunos jugadores ahora que ya no están convocados y en eso cambió mucho. Blas López quedará expectativo ante el encuentro de Perú-Paraguay en su casa, junto a su familia alentando a la selección paraguaya contra un rival difícil que será Perú.